Salgo a la calle Es sencillo, sigue tu camino, no pierdas el ritmo, el momento es hoy Esta es vida y hay que vivirla, no apagues la chispa, solo siéntelo Solo siente como el cuerpo te lleva, con la música baila Fuera las penas que aquí nadie para, con la música baila Muévete, deja ir el estrés, el pasado ya fue, sigue adelante No pienses más, descontrolate, vive de una vez Comienza este juego, levántate ya, prendamos el fuego Las luces se encendieron, ven para acá, que siga el festejo Es sencillo, sigue tu camino, no pierdas el ritmo, el momento es hoy Esta es vida y hay que vivirla, no apagues la chispa, solo siéntelo Solo siente como el cuerpo te lleva, con la música baila Fuera las penas que aquí nadie para, con la música baila Muévete, deja ir el estrés, el pasado ya fue, sigue adelante No pienses más, descontrolate, vive de una vez Quítate una vez, una que otra vez, yo no sé si estoy, ya muy al revés Pero creo lo que dices, firme el paso y no agüite Quiero volverlo a saber, siento mi cuerpo más que al ser Listo pa' la guerra, dale ya sin tanto miedo Solo siente como el cuerpo te lleva, con la música baila Fuera las penas que aquí nadie para, con la música baila Muévete, deja ir el estrés, el pasado ya fue, sigue adelante No pienses más, descontrolate, vive de una vez Más o no siente como el cuerpo te lleva, con la música baila Fuera las penas que aquí nadie para, con la música baila Muévete, deja ir el estrés, el pasado ya fue, sigue adelante No pienses más, descontrolate, vive de una vez